Hola Libra, bienvenida a Guía Angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte de nuevo por aquí. Tengo aquí la tirada para todas las personas del signo de Libra en general para la primera semana de julio que irá desde el 27 de junio hasta el 3 de julio y vamos a tocar temas en lo referente al trabajo, al dinero, a la salud emocional, al amor tanto para las personas que tienen pareja como para las personas de Libra que aún no la tenga. Esta, como te digo, es una tirada general para todas las personas del signo de Libra y si ves que no conectas muy bien con ella, por favor mírate el vídeo de tu signo ascendente. Para conocer cuál es tu signo ascendente, en esta zona vas a ver una I de información y allí te voy a dejar el link para ver un vídeo de cómo saber cuál es tu signo ascendente. De todas formas, si no, tienes abajo en la descripción de este vídeo, en donde dice mostrar más, haces clic y tendrás el link del vídeo para saber cuál es tu signo ascendente. Antes de empezar, que ya empezamos aquí nomás, antes de empezar, pues quiero agradecer a todas las personas de Libra que se siguen suscribiendo al canal, darles la bienvenida y también agradecer por todos los mensajes y todos los likes que me están dejando. Bueno, sin más, vamos a empezar. Libra, esta semana tienes una semana de decisiones, tienes muchas decisiones por tomar, y tú acuérdate que en la medida en que uno toma decisiones, uno empieza a sentirse más feliz, empieza a ver cómo los nuevos proyectos aparecen, porque empieza uno a visualizarlos, mientras que uno no toma decisiones, pues no está realmente valorando tanto las situaciones y es en base a que uno tome la decisión que empiezan a aparecer todos los frutos de este esfuerzo que requiere a lo mejor cambiar cosas en nuestra vida. Mientras tanto, pues no nos vamos a sentir muy bien, la verdad es que no vamos a sentirnos plenos en nuestra vida. Así es que tenemos que tomar la decisión entre la plenitud o la tristeza o la mediocridad en nuestra vida. De esto va a tratar un poco la tirada de esta semana, la verdad es que hay cosas bastante buenas y chulas para el signo de Libra esta semana, simplemente es que hay que tomar acción, hay que decidir y hay que decidir por lo bueno, lo conveniente para nosotros y para la gente que nos rodea. Vamos a empezar con los temas laborales, ¿Sí? Porque es ahí un poco donde vemos que hay mucho cambio. Parece ser que en el tema del trabajo van a haber cosas que van a empezar a cambiar. Hemos estado esperando algunos cambios y por fin se van a dar. Estos cambios, la verdad es que nos van a hacer sentir muy complacidos, pero recuerda, los cambios se dan en base a que nosotros tomemos decisiones. Así es que toma las decisiones pertinentes porque en cuanto tú lo hagas, todos estos cambios se van a dar. Estos deseos que tú tenías van a empezar a cristalizarse, a volverse materiales reales para ti. Lo importante es que tomes las decisiones y también aproveches alguna buena oportunidad que se te presente, que venga así como de improviso, que las sepas coger y que te subas al coche de la oportunidad para empezar una nueva etapa en tu trabajo. En el tema económico, las cartas me dicen que no es una buena semana en cuanto a economía. Parece ser que has tenido algunos problemas, pero más que nada me dicen que estos problemas se están debiendo a esta falta de actividad. O sea, no porque no estés trabajando ni porque no hagas nada, sino que parece ser que estas decisiones tan importantes que tienes que tomar van a hacer como que el día y la noche en tu economía. Por eso es tan importante. Mira tú cómo pasas. O sea, tienes justo la decisión entre la pobreza y la abundancia total. Todo está esta semana en Libra en tus manos. Por eso tienes que escoger muy bien. Y a nivel monetario va a pasar un poco lo mismo. El no hacer nada, el no tomar decisiones, el no ver las oportunidades que se te presentan delante, hace que tú estés en este estado así como de que te falta dinero, como que no puedes llegar muy bien a tus objetivos semanales o mensuales en cuanto al dinero. Pues no, toma decisiones, decisiones importantes. Si tú meditas acerca de la problemática que tienes, vas a llegar esta semana a ciertas conclusiones, a saber qué acciones debes tomar justamente para empezar a aumentar tus ingresos. El tema es el movimiento, empieza a tomar acción. No te quedes ahí inmóvil sin saber qué hacer. Esto es un poco lo que me dice esta carta. Inmóvil sin saber exactamente qué hacer. Algo que me dicen también las cartas es que en cuanto tú te decidas, todo va a cambiar para ti. Empieza a tomar decisiones porque vas a tener algo así como la noche y el día. Mira, ya lo tienes aquí, la noche y el día de tu decisión. Y entonces vas a pasar de un estado, mira, nuevamente tanto me lo explican aquí como que me lo explican aquí, por si no nos había quedado claro. Vas a pasar entonces de un estado de carencia, digamos, a un estado de más abundancia para ti. Esto es, ya ves, súper importante. Vamos a ver un poquito en tu plano, digamos, sentimental, emocional. Emocionalmente vas a estar bastante estable, pero así y todo vas a querer como encontrarle los tres pies al gato a tu pareja, a tu relación. Vas a intentar hacerte sentir como que el equilibrio que realmente tienes emocionalmente, hablando, pues tú vas a querer desbalancearlo en esta semana. Y esto es porque a veces las insatisfacciones que nosotros tenemos, tenemos que encontrarles un porqué o tenemos que atribuirlos, achacarlos a algo que en esto se nos mete entre seja y seja de que por ahí debe venir nuestra infelicidad. Lo que me están diciendo las cartas es, tienes una pareja maravillosa, tienes una familia llena de amor y realmente tú estás muy feliz con tu pareja, con tu situación, con tu familia. Ahí, imagínate, tienes justo en la, digamos, en la casa donde vamos a encontrar qué pasa con el amor, vamos a tener justo la copa, que nos viene a hablar justamente del máximo amor. Sí, entonces, ¿qué está pasando aquí? Que Libra quiere encontrar esta semana a qué achacarle sus problemas. Sí, no se siente muy fuerte, no sabe qué decidir en su vida, no sabe para dónde ir. Sí, que esta es esta carta central que estamos viendo. Y entonces Libra va a querer, pues, atribuir a lo mejor en estos días a la pareja, al hogar, ¿cómo se llama? Atribuir esos problemas por ese lado, ¿sí? Va a querer romper el equilibrio cuando lo que tiene es una situación sumamente armónica, sumamente amorosa, de mucha felicidad. Mira tú que justo tenemos aquí a los reyes, el rey, la reina y el amor en medio. Así es que no es por ahí Libra, no quieras defogar tus desilusiones o tu no saber qué hacer con tu pareja. Más bien, hazlo distinto. Más bien, pídele consejo. Parece ser que tu pareja quiere ayudarte, quiere expresarte cómo podrías mejorar las cosas, qué decisión tomar y tú pasas de tu pareja, no le estás tomando en cuenta. Las cartas te dicen, escúchale, no te tapes los oídos. Tú y tu pareja sois un equipo, Libra. Esta persona que te quiere tanto nunca te va a dar un consejo, ¿sí? Pensando solamente en ella, en su egoísmo. No, escúchale y vas a ver cómo luego, pues vas a encontrar más rápido solución a tus problemas. Aparte de encontrar mucho apoyo. Hacia el final de la semana tú te rindes a todos estos cambios que hay en tu vida. Tú vas a empezar a tomar estas decisiones y vas a sentirte feliz, complacido con todas las decisiones que has tomado. Te vas a sentir, digamos, lleno de amor. Te vas a sentir en un renacimiento. En un renacimiento que no solamente va a ser basado en tu relación de pareja, sino también en los logros que vas a tener monetarios y laborales. Porque al final vas a decir, vale, me rindo. Tengo que tomar decisiones, las voy a hacer y quiero pasar, digamos, de un extremo al otro mi vida. Y eso es lo que te está proponiendo el tarot. También es importante saber que te pueden venir, digamos, algún tipo de noticia, algo, por lo cual tengas que hacer algún viaje. Y este viaje también te va a dar una visión distinta o te va a hacer, no sé si relajarte para ver mejor qué decisiones tomar. Pero sí, este viaje te va a servir para darte un nuevo enfoque, una nueva luz en los problemas que tienes. Así es que, estas cartas me saltaron adicionalmente y un poco lo que me están diciendo es, no te centres en los problemas, no te quedes luchando contra el conflicto, encontrándole los tres pies al gato, sino haz tú las cosas que crees convenientes, ¿sí? Tú tienes el poder, la fuerza para hacerlo, tú tienes la toma de decisión en tus manos, hazlo ya y empieza a vivir de una forma más feliz, más armónica y más estable. Para las personas que no tienen pareja, los libras sin pareja, las cartas me dicen que des más de ti. Me dicen que sí, que necesariamente hay alguna persona que está por ahí, que se está, que está como rondándote, que la tienes cerca, pero tú no estás siendo lo suficientemente, ¿cómo te puedo decir? abierto a esta persona, no le das la oportunidad. Y entonces esta persona no sabe si realmente acercarse, no acercarse, qué cosa hacer. Así es que intenta dar mucho más de ti, intenta hablarle más, a lo mejor darle esa seguridad de decir, oye, ¡ah! ¡qué simpático eres! o ¡qué simpática eres! ¿Cómo me gusta pasármelo bien contigo? ¿Cómo me gusta cuando salimos? ¿Cómo me gusta cuando me invitan a las mismas reuniones que a ti? Porque realmente, ¡tadatita, tadata! O sea, demuéstrale a esa persona que tú estás muy abierta o muy abierto a entablar algún tipo de relación o que te produce alegría verle, ¿sí? Porque lo que me están explicando las cartas es que vas a obtener entonces de esa persona todo lo que tú estabas esperando. Si vas a poder esperar que esta persona se abra a ti y a lo mejor te invite a salir o haga su proposición, digamos, más, ¿qué te puedo decir?, más sólida hacia ti. ¿Vale, Libra? Pues bien, yo espero que esta semana te vaya muy bien, Libra. Acuérdate, tú tienes el poder en tus manos para cambiar tu vida radicalmente como te están diciendo las cartas que lo puedes cambiar. Todo sale muy a tu favor. Acuérdate que tienes a una pareja o una familia muy amorosa a tu lado y que tienes la posibilidad, si tú te abres, al amor de estar pronto con esta pareja, esta persona que estabas esperando. Si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con tus amigos. Coméntame cualquier cosilla aquí debajo para saber si conectaste. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!